Un grupo de personas peleando por las igualdades y los atropellos decidieron alzar una voz, la voz del pueblo que clamaba libertad. El cura Miguel Hidalgo y Costilla tomó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y lideró al pueblo hacia su libertad. Pueblo, pueblo, me he enterado del interés de Napoleón por adueñarse de nuestras tierras. No debemos permitirlo. Es un tirano. ¿No le parece, señor cura Hidalgo? Así es, doña Josefa. No podemos tolerar más atropellos. El espíritu libre de la libertad de los hijos de esta tierra romperá las cadenas que nos mantienen esclavos. Y tenemos que empezar la lucha. Así es. El pueblo necesita ser libre. Y debemos fijar una fecha. Y tiene que ser ahora. Tan pronto se fijó la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo el inicio de la guerra contra el gobierno de la Nueva España, se dio la traición perpetuada por el capitán Arias, quien, traicionando a los insurgentes, denunció el día 10 de septiembre la conspiración que encabezaba al cura Hidalgo. ¡Josefa, Josefa! ¡Nos han descubierto! ¿Qué estás diciendo? Así es, Josefa. Desafortunadamente, el capitán Arias es un traidor. ¡Nos ha denunciado! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Debemos avisarle al cura Miguel Hidalgo y al capitán Allende! ¡Vamos! ¡Vamos! Así fue como el día 10 de septiembre de 1810 fue denunciada la conspiración. La lucha de los independentistas pudo llevarse a cabo gracias a la intervención de doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien se enteró a tiempo que la conspiración había sido descubierta. Y se la ingenió para avisarle al cura don Miguel Hidalgo y al capitán Allende. Ellos adelantaron el plan para la madrugada del día 16 de septiembre de 1810. Señores, los he mandado a llamar al sonido de las campanas de esta iglesia, ya que ha surgido una situación que pone en riesgo nuestra lucha. Hemos sido descubiertos, por lo que les pido que nos levantemos en armas contra el mal gobierno. ¡México tiene que ser libre! ¡No queremos más esclavitud! ¡Luchemos por nuestra libertad, mexicanos! Fue así como el pueblo de Dolores el día 16 de septiembre a las 5 de la mañana, el cura don Miguel Hidalgo daba el grito de la independencia. ¡Pongan atención lo que el cura Miguel Hidalgo les va a decir! ¡Todo el pueblo responda! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, señores! ¡Viva México! ¡Viva México, el pueblo mexicano! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno pues esta fue la representación Un rebe De nuestra historia como mexicanos El inicio de la independencia Allá en 1810 En el pueblo de Dolores El aplauso para los que representaron A nuestro México lindo y querido Gracias A continuación Bueno vamos a dar inicio A lo que es la ceremonia solemne Como cada año North and Media La raza 98.3 Nos gusta rescatar estas tradiciones El día de hoy para conducir La ceremonia cívica del grito Pedimos la presencia en este escenario Del Consul General de México en las Carolinas Javier Díaz de León Y su distinguida esposa La señora Elsa Jiménez de Díaz Un aplauso por favor A continuación Vamos a recibir a los invitados de honor Que acompañarán al Consul General Y a todos nosotros En nuestra tradicional ceremonia del grito Vicepresidente Ejecutivo de North and Media El señor Edgar Saucedo Artista plástica mexicana Y directora artística de Casa Azul Mariana Rodríguez Gerente General de North and Media Jorge de la Jara Profesora de Letras Latinoamericanas De la Universidad de Carolina del Norte Sede en Greensboro La profesora Verónica Grossi El señor Patrick Pardee De la Universidad de Wake Forest Tenemos también a Daniel Le Solis Compositor y cantante Productor y personalidad de la radio Señor Alex Ruiz Les pedimos atentamente a los presentes Quitarse las gorras y sombreros Apagar sus celulares Para dar inicio a nuestra ceremonia cívica Respetuosamente Vamos a escuchar El himno de los Estados Unidos ¡Gracias! 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 Para dar inicio a la tradicional ceremonia del grito Pedimos al cónsul de México en Las Carolinas El señor Javier Díaz de León Se acerque al micrófono para dirigir unas palabras Muchas gracias ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Primero que nada, gracias a North Sand Media A nuestros amigos de North Sand Media Por llevar a cabo una vez más este evento En el cual ustedes pueden compartir con nosotros Estas fiestas patrias Son 205 años de conmemorar El inicio de nuestro camino como nación Un camino que ha sido a veces difícil Estamos enfrentando enormes dificultades Y las seguimos enfrentando Pero somos una gran nación Somos una gran nación que es admirada en todo el mundo Somos admirados por nuestra cultura Somos admirados por lo que hemos aportado al mundo En cuanto a gastronomía En cuanto a música En cuanto a nuestra gente Somos admirados por ustedes Por el pueblo mexicano Que todos los días ustedes Están trabajando para sacar adelante a su familia Y han estado haciéndolo Y lo hacen aquí en las Carolinas desde hace tiempo Transformando este lugar Haciéndolo más grande Ustedes son muy importantes para Estados Unidos Ustedes son muy importantes para Carolina del Norte Ustedes son muy importantes para México Y no duden que ustedes deben Y serán siempre contemplados como parte del presente Y del futuro de este país y de México México enfrenta dificultades importantes Todos las conocemos Todos los mexicanos esperamos que pronto La justicia impere en nuestro país Todos esperamos que pronto en México Haya conciliación y paz Y sin embargo Nuestro orgullo y nuestro amor por nuestro país No cesa Todos tenemos a nuestra patria por dentro Y la llevamos bien cerquita Les hago un llamado A que transmitan ese amor A sus hijos A quienes viven con ustedes Recuerden siempre Y siéntanse muy orgullosos de lo que son Y deben de estarlo Porque vienen de una gran nación Estén muy orgullosos de ello Estén muy orgullosos y orgullosas De ser mexicanos Estén muy orgullosos también De ser carolinenses De vivir en estas comunidades En algunas de ellas En donde se están abriendo los brazos A la gente Y a la gente de diversos orígenes Y abriendo los brazos a la diversidad Son ustedes un ejemplo de trabajo De tenacidad Y de fidelidad A sus tradiciones Les agradezco mucho Que me hayan escuchado Les agradezco muchísimo Que estén aquí Y les felicito Y les hago un llamado A que todos festejemos a México En este mes patrio Muchas felicidades Muchas gracias Ahora pedimos al señor Juan Juárez Y a la escolta Que haga entrega De la bandera La bandera de México Al consul general Díaz de León Mexicanos Que vivan los héroes Que nos dieron patria Que viva Allende Que viva Que viva el Tama Que viva Que viva la Corregidora Que viva Viva Guerrero Viva Viva Morales Viva Que viva el Curio Hidalgo Que viva Viva México Viva Viva México Viva Viva México Viva Viva A continuación Vamos a entonar El himno Nacional De México Viva México Viva México Viva México Si yo pague a tus cienes de oliva, de la paz el altar bendito, si en el cielo tu eterno vestido, por el dedo de Dios es tu y yo. Paseos a Dios de sangre enemigo, profanar con sus plantas lucero, que en su patria, un querida en el cielo, un soldado en cada hijo interior, un soldado en cada hijo interior. Mexicanos a Cristo de guerra, en la tierra, en la tierra, en el cielo, en la tierra. Y retiende en su centro la tierra, a su rodo, un bien de la tierra. Y retiende en su centro la tierra, a su rodo, un bien de la tierra. ¡Sí, señor! Para finalizar la ceremonia cívica, pedimos al señor Juan Juárez y al escolta retirar la bandera de manos del Cónsul General de México, Javier Díaz de León, y nos preparemos para despedir a la bandera de México, dándole el saludo de costumbre. ¡Sí, señor! Finalmente despedimos del escenario al Cónsul General de México y a los invitados de honor, para quienes pido un fuerte aplauso. Con esto damos concluida la ceremonia, continúa la música y ¡que viva México, señores! ¡Viva 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 México!